Bueno, les voy a contar desde el inicio que se presentó el incendio desde su fe ya hace ocho días. Hoy tenemos ocho días que se presentó ese incendio, ese desastre que de verdad que ha destruido más de 1.500 hectáreas de bosque. Bosque que es una parte que ha reservado muchísimo totalmente que lo tenemos reservado como es la vereda Punapuna y la vereda Carivavare. Don Orbeis, ¿se conocen las causas de estos incendios allí en ese sector? Sí, mira, yo me dirigí el día viernes hacia Tame. Estuve el fin de semana acompañando a la comunidad y pidiendo apoyo a muchas entidades desde el día martes que empecé a pedir apoyo. De verdad que en estos momentos pues voy a acercar lo que sucedió. Se quemaron más de 6.500 hectáreas de pura montaña donde ya estaba llegando el incendio a la finca. Donde se queme toda la finca, muchas personas vamos a ser afectadas por ese incendio. De pedir mucho apoyo al señor alcalde del municipio de Tame, al secretario de gobierno del municipio de Tame, a la gestión de riesgo del municipio de Tame, a los señores bomberos. Y voy a ser claro porque es verdad, al día de hoy todavía tenemos incendios. Todavía no se ha controlado totalmente ese desastre que se está presentando en esas dos veredas. Usted ha mencionado que son 5.500 hectáreas afectadas. Esto también me imagino que perjudicó el tema de los animales que allí convergen en ese sector. Claro, sí señor. Muchos animales fallecieron. También los nacederos, lo que pasa, la candela es mucho, los nacederos que disminuyen. Bueno, muchas gracias, don Norbey, por comentarnos parte de la situación que se vivió en el municipio de Tame, en la vereda Punapuna, donde fueron grandes extensiones de montaña, de bosque, que se vio afectado por estos incendios. Muy amable y estaremos atentos a cómo se sigue desarrollando esta situación allá en el municipio de Tame. Bueno, sí señor, a ustedes por estar pendiente en esta situación que se está presentando. Por último, quiero resaltar que el señor alcalde no nos colaboró ni con la hidratación para el personal que se movió de la defensa civil. A decirle a la comunidad que ya en más de ocho días que a esas personas les toca desde muy temprana, de la mañana, de las cinco de la mañana, hasta diez, once, doce de la noche, atajando este desastre. Las personas que no han tenido descanso y ya, verdad, yo estoy hablando con ellos este fin de semana y están muy desgastados. Ya dicen que... ...por ir a la candela, ellos ya no van a poder más porque ya están muy desgastados. Y ya están muy desgastados.